¡Nos vemos! 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 salud mental y obviamente dentro de la salud sexual. Entonces, ahorita terminando este video, por favor, vayan, agarren el teléfono y hagan videollamadas con las personas que quieran y díganles que las quieren mucho, porque después, después puede ser muy tarde, ¿vale? Ahorita ustedes están viendo las consecuencias de las muertes, de las enfermedades que hay como respuesta al coronavirus y son muertes medio feas, ¿no? Porque, pues bueno, están aislados, no se puede uno despedir y muchas veces nos quedamos en deuda con eso. Entonces, hay que alzar la voz por el amor, por el amor de verdad, el amor sexual, pues que nos viene bien a todos. Espero que les haya gustado este video. Les mando un beso muy grande. Nos vemos a la próxima.